¡Para adentro! ¡Tremendo Kobe! ¡Excepcional! ¡No se rinde Kobe! ¡Tremendo! La canasta, la última del primer cuarto, el step back, fade away, ¡para adentro Kobe! ¡Tremendo! La canasta delante de Michael Jordan, excepcional... ¡La saca para Robinson! ¡Triiiiiiii! ¡La canasta del Brian! ¡Cómo toca la guitarra! ¡Lanzamiento de Mal! ...de balón, ahí está jugándola, Everson, 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 Everson... ¡Jugón! ¡Jugón! ¡La canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! La gente siempre se ha preguntado quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. ¡Qué bobada! Deberían preguntarse cuál ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Y bueno, hay tantos para elegir. Los Chicago Bulls de 1991, Sacaball's Optime. Los Bulls del 92, otro título. Los Bulls del 93, el primer three-peat. Los Bulls del 97, incluso con gripe. Los Bulls del 98, sin sudar. Y mi favorito, los Chicago Bulls del 96. 72 victorias, es difícil superar eso. ¿Qué? ¿Crees que hay otro? Demuéstralo. Mario Malloyki, tapón tremendo, de buen chame. Lararico Malloyki. El tapasito para traslantamiento, el tres de Mitchell. ¡Boo! El flote de verano va Mitchell. El alión tremendo, la magia de Papá. ¡Para adentro, Magic Mall! ¡Deja para adentro! ¡Qué magician! Tremendo, Magic Johnson. Tremendo el mate del señor de los anillos. Señor, qué fuerte, qué señorío. Magic Johnson quiere ganar el partido. Magic al cristal para adentro, Magic Johnson. Michael quiere volar. ¡Machel, tremendo, Michael! El mejor de Slotkart de Michael Jordan con un bate sobre Kobe. Por allá, en tremendo. Tremendo el abuelo de Gordy. Happy Bill. Happy Bill. ¡Qué gozazo! Happy Bill. Y el mate de concurso de Dominique Toretto Wilkins. Lillard, el triple de Lillard. ¡Boo! ¡De vendo, don Damián Lillard poniendo los relojes en oro. ¡Es fantástico! La bandeja, esa canasta. ¡Qué poesía en movimiento de su lugar. ¡Vale! ¡Qué reversos que enceja la bandeja ahí para adentro! ¡El Jesús Sutherford! ¡El señor es Jesús! ¡El mate de Elton! ¡El Don John Brand tocando el piano! ¡La función de la canción, taponazo de Winnie Red, la junta de Cristal McLean! ¡El Roberto tocando notas de blues! ¡Rápido y furioso, Dominique! ¡Es el logo de la NBA! ¡Es Jerry Westmeciclo! ¡Cuidadito con caballe! ¡La venganza del bisonte! ¡Qué bonita imagen! ¡Makadu! ¡Abrin! ¡Aguas, Will! ¡Caliente del cielo! ¡Abrin, abril! ¡Y no, eh! ¡Ya ha dividido la NBA! ¡Cuidado! ¡Aquí va a tu ir! ¡Aquí va a tu ir! ¡Aquí va a tu ir! ¡Tremenda desdominismo! ¡Correto Wilkins! ¡Ey, es Mapa! ¡Familia! ¡Táate para dentro, Karim! ¡Cuántos millones de euros vale! ¡Karim! ¡Mantú ya va! ¡Nato tremendo! ¡Garita la diva hasta que ha llegado! ¡Ar... ¡Juny, güey! ¡Nato tremendo! ¡Bomba! ¡Y llegó papá! ¡Viviendo imposibles! ¡Sí! ¡No se rinde! ¡Aquí estamos! ¡Tremendo! ¡La canasta, la última, el primer cuarto! ¡Le step back, fey de Guay! ¡NBA Playoff Classic! ¡Tremendo! ¡La canasta delante de Michael Jordan! ¡Ahí vamos! ¡Muy buenas tardes! Y bienvenidos todos un día más a otro partidazo tremendo de NBA Playoff Classic donde aquí en el club de los Suprime nos gusta ver a los jugadores en su mejor momento en Suprime Muchas gracias por estar ya al otro lado ya sea en directo o en diferido Muchísimas gracias Ya sabéis, podéis dar a la follow en Twitch podéis suscribiros al canal de YouTube Muchísimas gracias Ya casi 3.100 suscriptores Muchísimas gracias a todos Twitter para saber cuándo empieza el directo exactamente y también en Instagram por supuesto para saber qué partidos va a haber durante la semana también los partidos que hay durante el día o el partido que hay en el día y también en el TikTok para ver algunos de los vídeos de las mejores jugadas de estos campeonatos de baloncesto clásico donde siempre estamos pues viviendo imposibles Muchas gracias por estar ya al otro lado toda la información de toda esta movida espacio temporal la tienes en TheLightDeLava.com y nada, vamos a meternos ya en faena porque tenemos hoy un partidazo tremendo unos Milwaukee Bucks Street Boys como les llamamos de 1971 el equipo de Berzo contra Los Ángeles Lakers de 1987 Karina Abdul-Jabbar de joven contra Karina Abdul-Jabbar de mayor los dos con la ayuda tanto de Oscar Robertson como de Magic Johnson tremendo partidazo de dos equipos que están en los puestos de playoff de la conferencia este y ahora vamos a repasarlo todo y los metemos ya en faena vamos para allá vamos a poner también un poquitillo de música que por cierto tengo pendiente hacer unas listas concretas para estos campeonatos porque al final yo tengo aquí en mi carpeta de canciones que te gustan porque yo nunca he hecho aquí en Spotify nunca he hecho listas y tengo más de 700 casi 800 canciones y claro yo simplemente lo doy ahí y suenan pero hacer una selección ahí para como banda sonora estaría de lujo y bueno pues vamos a revisar un poco porque tenemos un partidazo excepcional hoy con Berzo y con Songo sus respectivos equipos que Songo tenía el médico y Berzo no sé si tenía turno pero bueno aquí estamos ya lo sabéis para vivir la magia de estos momentos de pretemporada de bueno pretemporada de temporada regular en el que los equipos pues también estamos viendo algunos que destacan un poco más otros que están mostrando un baloncesto fantástico y después otros que están en un momento malo pero que evidentemente todavía queda muchísima temporada estamos en el Ecuador ahora mismo ya está Troglotito Berzo y Gonzo me han delegado la gestión de sus equipos ojo eh Troglotito buenas tardes eh Troglotito no lo sé no sé si fiarme yo creo que es como lo del Pedro y el Lobo eh Troglotito era Tito y el Lobo el cuento ese bueno pues nada vamos a repasar rápidamente como están las conferencias de este NBA Playoff Classic con los Dallas Mavericks de Angelotti en primera posición yo de una manera bastante estable ojo porque además se viene en el horizonte lo que ya fue un partido de los dos primeros de cada conferencia y ahora mismo sería un Dallas Boston actual así que veremos a ver eso ese partido como llegan los dos equipos pero de momento bastante bastante estable Angelotti los Golden State Warriors del 17 en segunda posición en el equipo de Zupo 27-17 26-16 los Boston Celtics de 2008 de The Globe los San Antonio Spurs de 2014 de Carujo 25-16 y 25-16 los Chicago Bulls de 1996 dando un saltito después de estos cinco magníficos de la conferencia del salvaje este están los San Antonio Spurs de 2005 21-17 22-19 los Lakers de 2001 Sacramento Kings 20-21 los de 2002 y los Detroit Pistons ya han puesto de play-in Detroit Pistons 2004 con ese 18-22 y lo mismo los Chicago Bulls de 1993 de Benkei hoy veremos el primer 3 vs 3 Boom Shakalaka del all time por cierto que bueno era el juego del Boom Shakalaka ese era el NBA Jam o salió otro después porque el NBA Jam era mítico pero lo del Boom Shakalaka salió uno para móvil puede ser uno de PS3 NBA Showtime creo pero no era uno de móvil me parece que se puso muy de moda ¿no? que decían Boom Shakalaka y estabas todo el rato pues haciendo tremendos mates que no NBA Showtime creo puede ser NBA Showtime puede ser puede ser vale de PS3 vale perfecto confiemos en Tito y su inmensa sabiduría en cuanto a material de videojuegos y bueno fuera del play de los puestos de play-off pero con muy buena racha así subiendo Boston Celtics de 1986 16-20 17-23 los Golden State Warriors de 16 vamos a ver un partido entre estos dos equipos va a haber partidos esta semana de equipos que están abajo en la clasificación están fuera de los play-off y después otros que están o justo por encima o justo por la línea y batallando por esos por esos puestos de manera de manera excepcional porque están luchando todos de una manera fantástica en el décimo tercer lugar los Miami Heat de Pablín de 2013 15-28 8-30 y ya un salto muy grande entre estos dos equipos que se están descolgando los San Antonio Spurs del 98 8-32 y lo mismo 8-32 Los Ángeles Lakers de 1971 veremos a ver si consiguen remontar y meterse en la pomada y nos dice Troglotito más concretamente se llamaba NBA Jam On Fire Edition ojo eh me imagino que lo has buscado y no te lo has inventado porque sería un el que puso esos nombres también es muy como yo poniendo nombres On Fire Edition muy bueno y bueno en el liviano oeste que en el fondo era liviano pero se está poniendo esto muy emocionante los Boston Celtics de Mr. Bullbar primera posición 31-7 27-15 los Milwaukee Bucks de Sonilus de 2024 Los Ángeles Lakers el equipo que vamos a ver hoy en tercera posición 24-17 22-16 Miss Phoenix Suns que siguen con una trayectoria fantástica 23-18 Oklahoma City de 2012 lo mismo los Cleveland Cubs de 2016 y también lo mismo los Lakers de 2004 los Toronto Raptors de Guillel Tigre 21-18 y 21-19 los Denver Nuggets y en décima posición 21-20 los Milwaukee Bucks Street Boys de Berzo lo podéis ver que solo tres victorias son tres victorias más y tres derrotas menos o sea exactamente tres victorias más las que tienen Los Ángeles Lakers del 87 y 21 y los Lakers y le separan ya lo veis siete puestos esto es tremendo esto es una igualdad tremenda y es que también por la parte de abajo aunque hay un pequeño salto aquí con los Minnesota Timbers que tienen 17-22 no están muy alejados los Clippers ahí lo tenemos de 2013 15-24 16-27 los Boston Celtics del 65 Toronto Raptors de los 2012-26 13-29 los Phoenix Sun de Xavi que hoy también veremos esta semana este Boston Celtics del 65 contra los Phoenix Sun de 2005 el duelo entre los colegas Xavi y Joan y ahí está lo he buscado el Subtime era otro el Subtime creo que era antiguo era de la Mega Drive de esa quinta ahí está Carujo hola ¿cómo están mis Spurs? ¿cómo están? pues ahí están está muy bien dentro de ya lo sabes Carujo dentro de los de los cinco magníficos de la conferencia este que estos cinco equipos yo ya los metería en una terna de equipos yo creo que se están pues eso han cogido ya una separación desde hace bastantes semanas pero bueno pero claro están igualadísimos de desde del segundo puesto al quinto hay una victoria no hay más así que bueno pues ahí está apretado los cinco magníficos de esta conferencia del salvaje este pues bueno repasadas ya todas las conferencias tanto el este como el oeste nos vamos a ir hoy a vivir un partido de la conferencia oeste este Lakers del 87 contra los Milwaukee Bucks Street Boys de Berzo de 1971 tres victorias más tres victorias menos estás en el tercer puesto estás en el décimo así está la cosa en este en un principio liviano este pero que realmente está todo bastante abierto incluso yo diría que ninguno de estos equipos de aquí abajo todavía está descartado ni muchísimo menos vamos a irnos ya a la cancha estamos listos ni de carujos sí sí claro que sí está está la verdad es que está muy bonito y vamos a verlo también sobre la sobre la cancha hoy a ver qué diferente bueno vamos a aquí Boston Celtics no ah no Vax me pilla antes Vax ahí está aquí está del 17 17 verdad sí perfecto y nada también pediros disculpas de que no pude hacer el directo ayer pero es que era imposible porque ya yo por eso no hacía directo los sábados y los domingos porque claro entrar aquí en modo directo en retransmisión poner todo el contexto en mi cabeza de este campeonato narrar y demás claro me separa un poco de la hora del trabajo se me fue la pinza de que tenía que entrar a las 8 y pensé que era a las 8 y media llegué tarde y que bueno no me ha supuesto ningún ningún problema pero por eso yo los sábados y los domingos teniendo solo 3 horas y media entre que llego a casa y tengo que marcharme claro es un lío entonces por eso para pediros disculpas y seguimos esta semana ya lo sabéis lunes, martes doblete el miércoles y el viernes tendremos los partidos de toda esta semana de NBA Playoff así de trogadito que buen trabajo Pepis bien jugado vale perfecto a ver evidentemente yo rindo cada minuto desde que estoy en el a veces hay pequeños a ver todo el mundo comete errores y al final cometí el error de ser un empanado y pensar que entraba a las 8 y media y claro estoy a 20 minutos del restaurante no estoy cerca entonces pues bueno pequeños inconvenientes que bueno se solucionan pues siempre trabajando bien cada minuto raro nunca te pasa no me ha pasado no me ha pasado no sé si estás insinuando que me pasa mucho no me pasa eso si tú eres un reloj suizo ah vale ya sé por qué lo dices porque siempre llego tarde ya 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 pero al trabajo no suelo al trabajo no al trabajo no suelo a ver eso sí no suelo llegar no llego nunca con tiempo de más eso también eso también lo digo porque mira que podía llegar 5 minutos antes pero no es el caso pero suelo llegar bien bueno nos vamos a ir a la cancha ya porque nos vamos a ir todos juntos en el autobús marca DeLorean eh al foro a viajar a 1987 el foro de los ángeles albergando eh a ese equipo mítico que llevó a la NBA a otro nivel y vamos a pasar antes por el año 1971 a recoger a los Milwaukee Bubs de 1971 que van a ir a ese pabellón del foro de los ángeles con Oscar Robertson John McLaughlin Bob Dundridge Dick Cunningham y Karim Abdul-Jabbar tremendo quinteto de un equipo que lo está haciendo muy bien pese a estar décimo pero ya hemos visto la igualdad de esta conferencia como está y que a poco que falles a poco que ganes subes y bajas mucho y les van a estar les van a estar esperando ahí en California Los Ángeles Los Ángeles Lakers con Magic Johnson Byron Scott James Worthy A.C. Green y Karim Abdul-Jabbar tremendos equipazos tremendos quintetos el Karim Joven eh por cierto por cierto que está que está ahí con la camiseta eh el único error que hay en cuanto a camisetas ahí está pero no puede ser la de local tiene que ser la de visitante ahí está por cierto esta canción la escuché ayer claro es que me están saliendo me salen las canciones Spotify las mismas que llevo en el casco cuando curro y esta canción de Samotracia de Vito de David Rebollo es tremenda vale vale perfecto pues ahí estamos camiseta lista si es el año 71 vale perfecto vale pues ahí estamos nos vamos a poner en la CPU y nos vamos a ir aquí al forum de Los Ángeles a vivir este tremendo partidazo Milwaukee Bucks de 1971 Los Ángeles Lakers de 1987 seguimos aquí en NBA Playoff Classic como siempre viviendo imposibles vamos para allá ahí está ahí estamos me falta el sonido de la pista leches claro no se escucha Magic claro no se escucha porque no lo tengo bien conectado claro y nos dice nos dice carujo que poco vi de Oscar Robertson y lo poco que vi mucho me gustó es tremendo realmente Oscar Robertson eso si le hemos visto vamos a poner la cámara de ahí está creo que ya se escucha bien ¿verdad? ahí está el pabellón Magic Johnson ahí le vemos con su pelillo ahí está la asistencia de Magic que bonita para Karine Sky la primera Indafase de la pareja de oro de Los Ángeles Lakers de los años 80 así jugaban asistencia sin mirar un poco de espectáculo fantástico ahí está la canasta fantástico ahí lo tenemos esto que ha sido Dadrich este no es este no es donde está mi hoja de jugada si estoy buscando la hoja de jugada tampoco claro tengo aquí un poco de caos ahí está muy buena defensa y bueno lo que sí vamos a ver lo que sí podemos ver es saber que que Milwaukee vemos hoy porque les vimos la semana pasada los Bucks del 71 y ya lo verás carujo con este partido el bueno de Oscar Robertson ahí está el Fideway vaya pedazo canasta de Karine del joven Karine vamos a llamar Karine al joven y Abdul Chabar al señor claro que sí ahí está la bombita no en cesta Byron el poeta Lord Byron muy buen rebote ofensivo y para adentro Karine el joven el chavalillo además es que hay mucha distancia mucha diferencia entre unos y otros hemos repetido la canasta fantástica de Karine delante de sí mismo eh portes espacio temporal hoy aquí vale ya estoy perfecto ahí vemos primer plano de Karine el señor o sea de Abdul Chabar el señor Abdul y falla Karine el tiro adicional porque también cometió falta su yo del futuro contra el joven Karine Magic Johnson dirigiendo el ataque ahí está lanzamiento suspensión de Magic que el canasta más excepcional del joven Magic Johnson 23 con 3 puntos por partido de un Magic que evidentemente pues juega al baloncesto de una manera excepcional lo que sí vimos en el fantasy de la temporada pasada por darle datos a Carujo de lo que es Oscar Robertson de unos partidatos tremendos ahí está Lord Byron y para adentro canasta del poeta empatando el partido es más Magic Johnson lidera la NBA en asistencias por partido 11,6 ese es el nivel de Magic dobles dígitos en asistencias en los partidos hasta Karine bandeja desde lejos finger roll al cristal y para adentro y claro a Oscar Robertson le vimos hacer partidos estratosféricos la temporada pasada pero también la vimos pasar mal pues en o sea hoy tiene un partido realmente durísimo Oscar Robertson y si consigue hacer un gran partido contra un base como Magic Johnson pues ahí está en Skyhook casi sin mirar es tremendo Karine que auténtico espectáculo el 33 el capitán de Cap Chain excepcional claro pues hoy va a ser una grandísima prueba para ahí lo tenemos a Pico ahí está la asistencia y el mate para abajo de Karine excepcional el juego bendite tranquilos 26,4 puntos vemos la asistencia y la roba de Andridge lanzamiento de McLaughlin falla McLaughlin que hoy está de titular por cierto McLaughlin y Cunningham titulares en estos Vags lanzamiento de James Worthy para adentro un James Worthy y claro ha pasado a ver no inadvertido evidentemente pero no ha acabado teniendo la trascendencia que me parece a mí voy a hablar como siempre ya lo sabéis yo tampoco soy experto de los 80 nos lo puede decir seguramente Mr. Curpo y cuidado falta vamos a ver falta personal de Byron Scott por ejemplo este James Worthy que jugó los Lakers toda su carrera pero jugó poco jugó solo 11 temporadas debido a los programas de lesiones porque ya era suplente en el 94 y ya jugaba muy poco pero este James Worthy si no me equivoco fue efectivamente número 1 del draft del 82 y claro llegaba ahí está lanzamiento de suspensión se sale ¡Viva Unésimo Daniel! claro que sí muchas gracias jugón claro se ha suscrito a nivel 1 18 a Skyhood y Karim para adentro poniendo por delante a los Lakers a los Angelinos muchísimas gracias troglotito claro que sí jugón ¡pum! pues lo que sí vamos a ver hoy me parece son pocos triples posiblemente hoy vamos a ver mucho baloncesto de zonas Skyhood con la zurda no entra y Karim pero el tío lo poco que vi era como muy fundamentos de base es tremendo aparte tiene una categoría también para para defender para coger rebote o sea tiene una capacidad para hacer de todo realmente lo puedes poner de escolta lo puedes poner a ver de alero igual sería mucho pero para la altura que tiene ahí está Byron Scott ¡pum! triplote el mal del comentarista claro que sí si basta que diga yo que va a haber poco triple ahí está Byron Scott Lord Byron tremendo Oscar Robertson Magic claro lo que lo que sí vimos además si no me equivoco quién era quién tenía en el fantasy el año pasado el Oscar Robertson claro es que ahora al haber empezado este campeonato ya se me mezcla ahí está Oscar Robertson sale de la marca suspensión para adentro también tenía muy buena muñeca lo tiene de todo o sea Oscar Robertson es un tipo que puede hacer de todo pero lo que sí lo puede pasar mal pues es en un partido como hoy porque no va a poder entrar a canasta las penetraciones de Oscar Robertson eran tremendas y claro con un defensor tan grande como Magic igual lo pasa mal ahí está Karim o sea Abdul el mayor el señor para adentro Abdul Yabbar delante de su yo más joven que le dice me acuerdo de lo que ibas a hacer en esta jugada eh y lo he sabido fantástico Abdul Yabbar claro Karim Abdul Yabbar que evidentemente ahora es el segundo máximo anotador de la NBA de la historia pero fue el máximo anotador de todos los tiempos hasta que le ha adelantado Lebron porque para estar en lo alto de una clasificación como esa el que más puntos mete en la historia de una liga pues hay que estar pues como ha estado Karim desde el año 71 como le vemos ahí con la camiseta verde de Milwaukee hasta 16 años después con 37 pues rindiendo todavía un nivel altísimo como están estos Lakers de 1987 Oscar Robertson entra a canasta se va a acabar la posesión ahí está la bandejita desde lejos no encesta una buena defensa de Magic poniéndole en problemas a B. Go Magic la bola para Cooper Magic Johnson asistencia hace el salto defiende Cunningham muy buena defensa no toca ni el aro ojo vaya estropicio de lanzamiento a canasta Dundrich Big O encima del Worthy lo liberan ahí está Oscar Robertson la bandejita para adentro excepcional un jugador Oscar Robertson que por supuesto fue primera elección en el Fantasy pero quiero recordar yo en qué equipo estaba ahí está Dool el señor al cristal no cesta rebote para Karim Robertson hace el reverso Oscar Robertson no cesta lo palmea para afuera Dundrich la vuelve a coger Robertson hace saltar a Karim bandejita una mano y para adentro con dos tíos encima este es Oscar Robertson produciendo en la zona difícil es un jugadorazo tremendo la temporada pasada ya le vimos hacer partidos de 30 o 40 es tremendo y ya nos produce a un nivel pues excepcional eso sí otra canasta del equipo de los Lakers que creo que tiene una virtud con respecto a los Bucks y es que aparte de no solo una plantilla más amplia y esta buena defensa del señor contra el chaval Worthy pero es que tienen los Lakers un equipo muy completo ahí está muy buena defensa de Robertson y un equipo muy completo los Bucks o sea los Lakers incluso saliendo los jugadores de segundo bloque lo siguen haciendo muy bien no solo ofensiva sino también defensivamente Vigo bola para Karim se da la vuelta fantástico vuelve a coger el rebote ofensivo y para abajo se cabrea Karim excepcional como pivota de fundamentos en la zona y que zancada también vaya piernas Karim ahí está es la maestría pero la experiencia el saber es perfecto el Skyhook de Karim Azul Javar y claro y vemos el número de los Lakers 10 canastas de 15 tiros ha sido uno de los mejores equipos de la conferencia oeste en lo que vaya temporada y bueno de momento lleva una mala racha lleva 4 victorias 6 derrotas de los últimos 10 pero también lleva una mala racha Milwaukee yo creo que esto es algo por lo que pasan todos los equipos momentos buenos momentos malos pero en un principio estamos viendo a dos de los mejores equipos de esta conferencia y sobre todo los Lakers que han llegado a estar terceros, segundos aunque ahora mismo estén encabezando esa lista cuidado que se va a acabar ahí está Allen bombita de Lucius para adentro Lucius iluminando el camino de los Bucks los Bucks Street Boys el señor Matthews como Corey Worthy casa del sur desde la bombilla es número uno del draft James Worthy un tipo que lleva a promediar habitualmente 20 puntos por partido 6 más o menos 6 rebotes 4 asistencias y buenas tardes Berzo igualado ¿o qué? Song y Long claro que sí ahí está el General Manager patrocinador oficial de la pizza con piña Berzo buenas tardes aquí estamos viendo a tu equipo de momento un poco a remolque de unos Lakers que son infalibles muchas de las opciones ofensivas las que decían afrontar cada ataque y claro eso además la versatilidad que tiene esta Karey la bola fuera Lucius este te corrijo pizza piña con pizza y esta Abdul se da la vuelta al cristal y ahí ya es infalible ojo porque se ha sentado el señor Abdul ha salido ahí vemos a Kurrapis con sus gafitas de pasta venimos a ver este momento con el segundo bloque de los Lakers excepto Worthy que queda un poco encabezando este quinteto ahí está girándose haciéndose grande la bola para Mathius Corey Cooper Worthy la va a jugar Worthy el crossover bandeja desde lejos no se está rebote para Karim piña con pizza claro que sí un postre dulce Allen Lucius la bola para Miller Jones también segundos bloques de los Bucks ahí está Karim se da la vuelta tira al suelo a Rambis pero es buena defensa casi entre tres se podía decir que le han ido a acorralar ahí está la bombita desde lejos no se está Jones tiene que aprovechar ahora Milwaukee si no quiere aunque bueno también está con segundo bloque excepto Karim ahí está Joseph Smith se sale final del primer cuarto con este 22-24 para los Lakers del 87 partido como decía Berzo igualado ya vemos a Kuh Rambis con las gafas de leer de por la noche aquí estamos viviendo la magia del baloncesto clásico en este partido de temporada regular y vemos de momento el único triple del partido de Lord Byron pues pintando poesía en la trayectoria de la bola hacia la canasta con ese bonito triple y cuidado porque Worthy apareció como un Klingon en un episodio de Star Trek la nueva generación ojo eh con el dato le podemos llamar Klingon eh a Worthy el Klingon me parece me parecería un mote correcto es como claro es como él lo hizo claro Smith la bola para Karim tremendo e infalible el joven Karim Abdul-Jabbar poniendo la primera y empatando el partido en este segundo cuarto 14 puntos ya para él quien quien habrá quien hará más puntos hoy podemos hacer una predicción etcétera bolotitos soy Gonzo no sé si creerte si no si no hay si no hay dos usuarios y hay fusión eh con los nuevos emoticonos o sea recordad que tenéis nuevos emotes ahí está Cooper lanzamiento de 3 entre el estelar triplote tremendo de Cooper claro que sí Tesseracto fantástico triplote el bueno de Cooper Brown Smith Lucius Brown buena defensa intensísimos los Lakers eso sí hasta que le llega el balón a Karim y tiene que hacer la maravilla se gira ahí está hace el amago doble y para adentro sobre la bocina de la posición es un auténtico maestro es uno de los jugadores más difíciles de parar no solo en este campeonato sino en cualquiera de los campeonatos que que vayamos a hacer ahí está Worthy cuidado le dejan espacio tiene que no lanzar la bola vuelve a las manos de Cooper bloqueo de Rambis John Rambis ahí está no encesta Rambis falta de Karim le saca la segunda ojo Rambis ahí está otro gotito te fundo ahí está delay si pasas por Zex o un Cash Converter de esos que en Málaga habrá alguno echa un vistazo a ver si hay alguna Satu o alguna tienda de baratos viejos acuérdate de tu sub más fiel vale vale también claro pero es ante todas maneras es muy raro que te haya desaparecido lo único que se te haya estropeado ¿no? y la y pero vamos teniendo tú el aprecio que tienes a tus viejas mágicas de divertimento como la Sega Saturn ¿cuánto jugué yo a la Saturn? ¡fuah! ¡Voló! ¡Yo volé de él! bueno ahí está Kurt Rambis Kurt John Rambis con esas gafitas ¿eh? ojo porque se aprecia el aumento ¿eh? ojo que están trabajadas esas gafas ¿eh? ganas la de Kurt Rambis poniendo el más 3 de nuevo para Lakers que sigue manteniendo esa ventaja en el marcador y por parte de Milwaukee pues el capitán el 33 ahí está el step back fantástico el fade away fantástico Karina Abdul-Jabbar el joven que te lo utilo estropeada estaba pero jamás se tiraría claro puedes hacer yo que sé una cajita ¿eh? para guardar cosas que le das al botón abre ahí tienes dentro de cosas para guardar canasta de James Worthy que tiene unas gafas más modernas mira que había en finales de los 80 pues ya una manera de fabricar gafas pues un poco más elaborada pero Rambis quería quería sus gafas de pasta ahí está Karin Skyhune 11 esta buena defensa de Thompson agrandole un poco los pies al bueno de Karin Cooper Byron Scott Lord Byron vaya pedazo de canasta que finura que elegancia se levanta Lord Byron va a enchufar otra para los Lakers Lucius el quiebro doble reverso quiere entrar hasta la zona buena defensa de Cooper ahí está Lucius se lleva un taponazo tremendo Lucius Worthy y al cristal y para adentro fantástico veíamos animando también a Karin en el banquillo segundo bloque ahora mismo este liderado por James Worthy haciendo daño a los Bucks un 2 más 7 Miller Smith Lucius y nos dice los Wallapoppers me da mal rollo bueno yo que sé quien sabe a ver tienes que dar igual con un Wallapopper más fino ahí está Tarkors hola muy buenas Tarkors aquí estamos viviendo la magia del baloncesto imposible partido de temporada regular DNBA Playoff Classic Worthy abre camino en la zona le dificultan el lanzamiento y claro falta tiempo ah no falta el intento de robo de Karin tercera eh ojo tercera falta de Karin del joven que se va a ir a sentar me parece al banco ah no no se queda eh pues ojo la tercera y no hemos llegado ni a la mitad del segundo cuarto son problemas serios pues bienvenido Tarkors aquí a la magia de los imposibles Cooper de interestelar Byron Scott de tres pum triplote de Byron Scott que vuelve a enchufarlo de momento tres de tres en el triple para los Lakers excepcional poniendo el más ocho Miller lo pasa muy mal cuando están los suplentes en pista la bola para Smith Karin se la dan al bueno al cristal y para adentro fantástico parece fácil eh pero claro están tirando pues eso del del tío tocho del tío grande ahí la bola para Byron Scott va a meja de lejos le cierra la puerta pero la coge Worthy y para adentro está jugando muy bien Worthy es más está siendo si no me equivoco el máximo anotador o no puede andar muy lejos porque no solo está fino está también defendiendo bien la bola para Allen lanzamiento de Lucius fantástica que ahora está en suspensión de Lucius Byron a Pujabar la bola fuera Cooper lanzamiento de 3 se sale el triple del de interestelar Miller contragolpe buen repliegue le quitan todo tipo de opción está liberando a Lucius cuidado falta en ataque que cayó en la trampa Lucius muy repetido el tamponazo excepcional de Karim Abdul-Jabbar que lo vio de venir ahí está y se va a sentar Karim vamos a ver ahora la trascendencia porque me imagino que va a salir Oscar Robertson efectivamente ahí está saliendo rápidamente a la marca de Magic pero este yo creo que es un momento trascendental del partido se sienta Karim con tres faltas no sé si hasta el final ya del descanso y vuelve a entrar Big O a la pista ahí está la bola para Karim a punto de robar la McLaughlin la Karim hace doble amago pero que nos hace valer de su grandísima altura y para la cazuela 15 puntos ya para Abdul-Jabbar el señor recordemos tiempo muerto de los Milwaukee Bucks el Trif Boys como hemos llamado cariñosamente este equipo de ver estos Milwaukee Bucks de 1971 que decir que es el mejor equipo de los años 70 que está participando en esta competición recordemos desde el momento el mal registro que están haciendo los Lakers del 71 ese equipo de Jerry West y Will Chamberlain que yo creo que pasan tienen realmente el problema de tener plantillas más cortas y mucho menos ahí está perdiendo el balón de Andridge contra golpe Magic bola una mano Byron Scott un tremendo triplote de Byron Scott excepcional el poeta poniendo el más 9 creando problemas en estos ha jugado cuidado con McLaughlin que por cierto hoy McLaughlin de titular no está tan bien Robertson en suspensión no en cesta intenta palmear y casi la mete ojo Smith la saca afuera Loughlin quiere entrar Dandridge en suspensión también se sale la corbatilla rebote para Karim para el Cooper lanzamiento de 3 de Cooper triplote de Cooper directamente desde otra galaxia para poner el más 14 y estos son empiezan a ser problemas serios para los Bucks Dandridge pero ya decía yo que es un momento clave del partido porque encima si no está Karim no encestan los que están sobre la cancha los Bucks subiendo por supuesto a Robertson ahí está precisamente Robertson se intenta abrir hueco le defiende mal y la bola es para Cunningham se la va a jugar Cunningham lanzamiento muy forzado y aún así la enchufa Cunningham muy bueno Billy y Troglotito welcome Zarkox creo que sigue dando la bienvenida Troglotito Troglotito por cierto para el que no lo sepa lo repetiré hace cierto tiempo está buscando una Sega Saturn no sé si le vale que no funcione pero bueno que la está buscando por si alguien conoce a alguien que la tenga Magic Johnson la bola para Scott lanzamiento de suspensión y para adentro está muy fino Byron Scott y cuando un lanzador está así de fino ahí lo vemos 15 puntos ya en esta noche antes de llegar al descanso pues van a ser problemas Magic Johnson encima está incandescente porque está repartiendo está de dealer Magic en su versión de chavalillo ahí está Oscar Robertson delante de Magic y no en cesta y rebote para Karim claro es que hacen una pareja tremenda defensivamente los dos porque Magic es un secador de peña Magic le puedes poner a cualquier tipo en casi cualquier posición yo tendría que por lo menos al base al escolta y al alero e incluso al al apivo les puede hacer pasar un mal partido ahí está eso sí falla la canasta ahora Thompson McLaughlin contragolpe ahí está GLaughlin se lleva que bien forzó la falta de Byron Scott excepcional McLaughlin tendrá tiro libre adicional para recuperar otra vez las buenas sensaciones y claro y es que no solo está Magic Johnson para ser un gran defensor de las posiciones bajas tiene esa Karim Abdul-Jabbar versión un poco mayor pero solo con su altura ya intimida y le puede puede ser una gran defensa contra un ala pivot o contra un pivot y además tiene siempre a Karim para coger el rebote del tiro forzado que provoca Magic o sea tremendo con esa combinación de las dos grandes estrellas de estos Lakers y que se ve cómo funcionan claramente Magic Johnson buenas tardes buenas tardes Mr. Pulpa aquí estamos viendo no sé si a uno de tus equipos favoritos ahí está Karim el Skyfoot para adentro fantástico delante de Cunningham aprovechando que no está el joven Karim canasta del señor Abdul que siguen infalibles ofensivamente como no consiguen frenarles un poco tiempo muerto de los Bucks ante un equipazo tremendo pues Mr. Pulpo ahora que estás aquí no sé si 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 Los Ángeles Lakers hicieron algo especial para obtener porque claro Magic no sé si fue Magic fue uno sí sí fue número uno del draft porque Los Ángeles Lakers tuvieron el pick 1 en el 79 y en el 82 no sé si antes eso era sorteo o es casualidad que que tuvieran pues eso porque también cogieron a Worthy y claro me parece pues algo vamos un dato por lo menos importante el haber tenido dos números uno del draft y lo que les dio pues una hegemonía de ganar pues bueno Magic Johnson sería campeón de la NBA en cinco ocasiones en ocho años claro es que es tremendo desde 1979 a 1988 seis campeonatos o sea cinco campeonatos perdón para Los Ángeles Lakers a tuya Barseguita de encima Cunningham al cristal y para adentro y ya son más 15 problemas lo dice Mr. Pulpo ni idea no era por si acaso por si había información que conste que con Karim solo poco hacían claro me imagino que la llegada de Magic claro vamos a lo podemos ver claro porque Karim llegó antes ya estaba Karim a punta Barre Lakers suspensión se sale la canasta de Robertson otra vez dificultado por la ahí está Karim al cristal no es esta rebote para Cunningham Cunningham pues haciendo lo suyo trabajando eso desde la altura le da ese 2-0-8 está otro lo tinto Pulpo y cabra Biko McRocley vuelve a parar Robertson bandejita recibe la falta y por lo menos saca la falta de James Murphy siempre importante aunque sea saciar una falta Karim Abdul-Jabbar que ganó en total 6 anillos y como bien dice Mr. Pulpo llegarían los Lakers bueno llegaron a los playoffs bueno llegaron si no me equivoco a la final en el año 77 porque claro jugaron 11 partidos de playoffs entiendo yo que eso es andar cerca de la final vamos a verlo hay el primero para dentro de Biko pues no llegaron a las finales de conferencia a las finales de conferencia que perdieron 4-0 contra Portland Trailblazers y después Portland ganaría el anillo de la NBA en el 77 que no sé si yo le pincho aquí me pone la plantilla sí sí me pone la plantilla de estos Portland Trailblazers del 77 donde estaban pues a ver eh eh Maurice Lucas ojo como Maurice Lucas el mejor jugador y Bill Walton ahí claro el anillo de Bill Walton con Portland ojo eh a punto de perder la bola McLaughlin que está hoy más frío eh un témpano Dundridge Robertson McLaughlin pone para Dundridge sigue los Bucks sin Cari ahí está Dundridge en suspensión para adentro fino el 10 recuperando terreno claro este momento sin el joven Karin pasándolo mal Magic Johnson hace el amago lanzamiento de 3 se sale el triple de Magic Johnson llegamos al descanso 43 Bucks 54 pues aquí viviendo la magia de este baloncesto imposible recordando pues esos tiempos en los que Karin Abdul-Jabbar era pues el jugador Karin Abdul-Jabbar que estuvo en Milwaukee solo 5 años después claro se convirtió pues en una leyenda de Los Ángeles Lakers estando eh pues 13 temporadas consecutivas en la ciudad angelina disputando su última temporada en 1989 completando 19 temporadas en la NBA además jugando ya pocos uy jugó muy ah pero estos eran de playoff no no fue titular hasta que se retiró eh Karin tremendo eh eso y podría haber estado jugando más tiempo Karin bueno es que el último año era titular pero ya promediaba solo 10 puntos por partido y eso para un tipo como Karin Abdul-Jabbar que acabó su carrera promediando 20 casi 25 puntos y 11 rebotes yo creo que claro ahí ya se dio cuenta que o lo estaba pasando mal igual con con las rodillas los jugadores tan altos siempre pasan eh pues dificultades con sus rodillas y bueno problemas pero que no creo que no han solventado del todo mal los bugs cuando ha estado sentado Karin Abdul-Jabbar que ya está en su versión joven con las patillas patillas setenteras ahí sobre la cancha y precisamente recibiendo intentado quitarse a su otro yo mayor de en medio ahí está el cristal y para adentro tremendo se revela la versión jovenzuela de Karin 22 puntos ya en esta tarde ahí está Lord Byron hace el quiebro la bola para Atul el señor McLaughlin robándole la bola al señor Atul contragolpe de los bugs Dandridge debajo del aro la bola para Oscar Robertson intenta entrar con todo y le fuerza la falta a Magic y veremos a Big O de nuevo pues batallando porque claro también hay que tener en cuenta es que claro Magic Johnson eran 2-0-6 si no me equivoco Oscar Robertson 2-0-6 y Oscar Robertson vamos seguro que son 15 centímetros y menos por lo menos yo creo 1-96 son 10 10 centímetros claro a ver la diferencia es grande pero bueno Big O que fue un jugador drafteado en el año 1960 por los Cincinnati Royals que fue el equipo en el que estuvo pues toda su vida hasta que ficharía por los Milwaukee Bucks y ganaría el Enariño en el año 1971 retirándose en el año 1974 para un jugador pues de una época de una quinta diferente la de Karim ahí está precisamente el señor Abdul delante de Karim fantástica ganaste a Dattou ya va lo dice Mr. Pulpo Karim ya tenía muchos años encima claro y bueno me imagino que sobre todo pues es eso lo mismo que igual le pasó a Oscar Robertson ahí está el lanzamiento no encesta Big O otra buena defensa de Magic es que el hándicap de Magic Johnson como defensor es un hándicap que pocos equipos pueden replicar o sea realmente además le puede secar tanto ahí está fantástico a Dattou tirando de veteranía y volviendo a poner más de 10 puntos de ventaja ya son 23 para el señor azul en este 58 47 para los Lakers de 1987 Big O que no está muy fino ya en esta segunda parte del partido y lo necesitan los Bucks asistencia para Karim ahí está el joven Karim se abre hueco la bandeja y para adentro es tremendo Karim no se puede parar ni a sí mismo tremendo duelo de Karim convulsionará el partido canasta de Magic al cristal no está metiendo mucha canasta Magic Johnson pero bueno está repartiendo todo el juego sin duda ha sido importante McLaughlin para adentro fantástico hacerle el mate a Easy Green recuperan terreno muy buenas sensaciones siempre con Oscar Robertson y con Karim Abdul-Jabbar sobre la pista pero claro el handicap realmente pues es los minutos en los que no están seguir intentando hacerlo de la mejor manera posible los Cincinnati Royals 33.000 dólares anuales ganaba Oscar Roberts madre mía lo cual resaltía sus años madre mía cómo ha cambiado el baloncesto desde que Oscar Robertson era jugador hasta hoy 33.000 dólares anuales ojo Angelotti sí sí de Magic era muy alto claro ya estamos aquí muy buenas Getuza muy buenas Angelotti aquí estamos claro que sí hasta hoy no salió un base como él es complicado troglotito ahí festejando con pulpos buenas tardes a todos muchas gracias a todos por estar aquí disfrutando de la magia del baloncesto clásico Maddie para Karim ahí está la versión jovenzuela poniéndole una chapa tremenda repartiendo estopa Karim el joven llegará mejor físicamente al final del partido el joven Karim o el señor Abdul vamos a hacer una predicción pero no a ver quién gana a ver quién hace más puntos o Karim el joven o el señor Abdul ¿eh? ¿qué os parece esa predicción? y otra canasta y siguen recortando distancia los Milwaukee Bucks Street Boys recibe el señor Abdul va a ser falta en el intento de robo de Oscar Robertson vamos a hacer la predicción lanzamiento de Magic en las rectificadas y taponazos tremendo de Karim lanzamiento de 3 se sale rebote para Cunningham momentos de buenas defensas aunque han estado a punto los Lakers de hacerlo de hacerlo por bueno la bola para Karim se va a acabar la posesión al cristal no encesta una buena defensa de Lakers porque saben lo que se avecina vale vamos a poner 10 minutos y ese es James Worthy número 1 del draft de 1982 vale quien mete más puntos hoy vamos para allá podéis apostar ya sabéis vuestros Suprimes la bola para Punta Bar peligancho falta y la falta es del señor Abdul y bueno nos decía Mr. Pulpo hasta hoy no salió un base como él no sé si te refieres a quién te refieres Mr. Pulpo podemos hacer también esa criba de quién es el base hoy en día parecido a a a a a a a con esa capacidad ofensiva y defensiva ¿A quién se puede estar refiriendo? ¿Le podemos decir a Mr. Pulpo que nos dé alguna pista? Que lo diga Pulpo Teniendo a Holiday Por altura había un proyecto Ben Simmons Había un proyecto Había un proyecto, pero claro A ver, lo que hay ahora son Fases tremendamente ofensivos Unos anotadores tremendos Que limitan, limitan casi entre ser el base Y escoltan realmente Pero se quedó un proyecto Se quedó un proyecto, el pobre Ben Simmons También creo que Ben Simmons ha tenido A ver, no solo Ha tenido problemas De lesiones y de espalda Bueno, falta de Cunningham sobre el señor Abdul El tiro libre para adentro Para aclarar un poco Las votaciones que podéis hacer A ver quién va a meter más puntos hoy Karim Abdul-Jabbar Lleva 24 Y Karim, el joven, lleva 25 Y pueden empatar A 25 si mete el segundo tiro libre Y ojo, ojo Buena patilla, eh Ahí vemos a Dandridge Lo dice Mr. Pulpo En el fondo os gusta Holiday Holiday puede ser uno de esos elementos Porque cuando haya el fantasy Recordar que no solo son importantes La primera, la segunda o la tercera lección Sino que tener en tu equipo Muy buena cuarta, quinta Incluso sexta lección Puede darte plus Puede darte movimiento Puede darte No sé, unas categorías Unas habilidades de tu equipo Mucho más amplias A la hora de afrontar Los eliminatorios Ahí está, se pasa a frenar al señor Abdul Y no, pero no en cesta Karim En el partido de momento 64-54 Magic Johnson Ola para Abdul-Jabbar El quiembro se gira Delante de Cunningham Y muy buena la ayuda de Karim Fantástico Dirige el ataque Lucius Allen Lucius para Big O McLaughlin Recibe Karim Ahí está Desajuste las marcas Pero decide Devolver la bola al perímetro Oscar Robertson Empuza Se lo lleva Ahí está Este ¡Pum! ¡Pero qué finura! El bueno de Oscar Robertson Haciendo baloncesto Ese pues que Que vale kilates Hoy en día Millones de dólares Big O Oscar Robertson A mí por ejemplo Me gustaría Me gustaría que Que viera esta competición Oscar Robertson Un tipo que fue el mejor jugador universitario En el año 58-59-60 Mejor quincezo universitario En los mismos años All American en el 58 Tercer máximo anotador En la historia de la división Uno de la De la liga universitaria De Estados Unidos ¡Ojo! Estableció 14 récords En la universidad 16 récords En Missouri Valley Conference Y 19 la universidad De Cincinnati Mejor quinteto De Missouri Valley Conference Esto todo en la universidad El tipo Anotó 62 puntos El máximo en su carrera Ante los North Texas State En el 60 ¡Pero Oscar! Era tremendo 56 ante el Seton Haller De Madison Square Garden En el 58 Anotó al menos 30 puntos En nueve partidos Consecutivos Tremendo Tremendo Oscar Robertson Y bueno Pues también evidentemente Fue rookie del año En el 61 MVP De la liga En el 64 Oscar un jugador Histórico Perdiendo la posesión Ahora los Lakers Contragolpe Precisamente de Robertson El crossover Balón por la espalda Quiere hacer la maravilla La bola para Lucius Allen Decide amagar La bola al final Dirigiendo ya en el perímetro Cunningham Claro nos dice Nos dice Mr. Pulpo Viste los 73 de Donchis Tremendos Porque no solo son 73 puntos Ahí está Karim Para adentro el joven No solo No solo Son 73 puntos Sino con esos porcentajes Si no me equivoco 75% En tiros Ahí está la asistencia de Magic Por encima de la cabeza Pero muy buena defensa De los Bucks Reduciendo distancia Están a 6 Magic Que entra con todo Le da balón Al señor Atul Al cristal Y para adentro El señor Lucius McLaughlin La bola para Robertson Lucius para Karim Ahí está el joven Skyhub No cesta Coge el rebote ofensivo La fuerza La fuerza de la juventud Siendo más rápido Que suyo del futuro Mario Johnson Claro Este partido Si lo ve Doc Emmett Brown Esto va a crear un pórtice En el espacio En el espacio-tiempo Que Karim se defienda A sí mismo Cooper La bola para A.C. Green Ahí está el señor Atul Bombita una mano Rebote Ojo defensivo Del joven Karim Contra el golpe de Robertson Los mejores momentos Y los mejores minutos No solo ofensivos Sino también defensivos De los Bucks McLaughlin Juega para Karim Que se da la vuelta Y tapón Deshuyó del futuro Del señor Atul Cooper Ahí está a punto de robar la bola La consigue recuperar Worthy Siempre muy fino Worthy Karim Debajo del aro Se da la vuelta Y la defensa Del señor Atul Es tremenda Transición rápida Worthy Desde dos metros Para adentro Big game James Como le llamaban Al bueno de James Al Worthy Tiene una bola Big goal Tiempo muerto De los Bucks Que estaban en su mejor momento Y en un periquete Más diez de nuevo Para los Lakers Que tiene una facilidad A veces para jugar A esto del baloncesto Tremenda Luis Angelotti Lakers es un equipo Muy alto Ahí está Es un equipo de altura De centímetro Y bueno El entrenador Del equipo de Berzo Es Benki Eso sí que mata Una gracia tremenda Ahí está Mira Ahí está Benki Ahí está Benki A ver si se gira Si se gira de frente Es igual El bueno de Benki Que también se parece A Krul Se llamaba Krul El personaje De los Vengadores De la Galaxia El azul Dirige el ataque Ahora mismo La bola en manos Para Oscar Robertson A Batista A Batista Bueno claro A Batista Evidentemente Ahí está Cuidado Violación Cuidado Tres segundos En ataque Se durmió Oscar Robertson Mientras no Hemos repetido Un poco virtuosismo Después de una asistencia Fantástica De Mati 29 puntos Ya Para el señor Abdul Por cierto Se va a acabar La predicción Y nadie ha predicho Nada Podéis predecir 50 surprises No hace falta Que apostéis mucho Al final Al final Ya lo sabéis Puesto Vaya pedazo De mate Tremendo Excepcional Fantástico Drax El destructor Efectivamente Atención Violación A ver Ya lo dije yo Al principio Cuando empezamos A jugar Ya en nueva generación En este juego Que no me parece Creo que Infracción Hubiera sido La palabra correcta A poner ahí Es más Estoy por decírselo Lucius Se sale de la canasta Estoy por también Escribirles un correo Y decirles Que la palabra Violación No es del todo Correcta Debería ser Yo creo que Infracción Vaya pedazo De canasta Excepcional Fantástico El segundo bloque De Lakers Haciendo ya daño A los Milwaukee Vasquez Están Desinflando Justo Al final Del camino Cuando llegaban A competir El último cuarto Ahora mismo Con problemas La bola De Oscar Robertson Hace el amago Big goal Lanzamiento de suspensión Para adentro Para romper la mala racha Dice Mr. Pulpo El azul es Yondu Y el verde Drax Ah pues Es verde Verde turquesa Verde turquesa Drax el destructor Es el que se parece a Bencky Que evidentemente Como dirían en el Uy mate de espaldas De Worthy Como dirían en el informal Si uno se parece a otro Y otro se parece Entonces El entrenador de los Bucks Del 71 Se parece a Drax el destructor Si A este lanzamiento Una mano Se sale la canasta Termina en Lima Con una pérdida De balón 78-62 Se vienen abajo Los Bucks 16 puntos abajo Habrá milagro Aquí hoy En el Forum De Los Ángeles En este estadio Ovalado Circular Esta obra maestra Arquitectónica Que hoy en día Hoy en día Creo que sigue en pie ¿Verdad? Creo que sí Creo que sigue en pie Ah, se ubicaba Un centenar de metros De los desaparecidos Hipódromos Hollywood Park Y casi De Hollywood Park De los aeropuertos Del aeropuerto internacional De Los Ángeles Pues eso de se ubicaba Me da a mí Me da a mí Que ya no se ubica El 4 de abril de 2021 La empresa Kia Motors Adquiere los derechos De numeración de la extinción Y remotizó Como Kia Forum Ah, sí, sí, sí Kia Forum En el 2022 Creo que sí Vamos a ver Kia Forum Tremendo ¡Pum! Y es un triple tremendo Del poeta Lord Byron Fantástico Lo celebra Todo el El Forum Porque esto casi Es el golpe definitivo Poner al equipo Más 19 Justo al principio Del último cuarto Por los Milwaukee Bask Que creo que han estado Mucho mejor Que el último partido Que les habíamos visto Precisamente Contra 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 los Chicago Bulls De Benke Ahí vemos el taponazo Tremendo Cooper al contragolpe Asistencia para Magic Al cristal No en cesta Dirige Lucius Los momentos Sin Oscar Robertson Que está descansando Ahí está Karin En suspensión No en cesta Rebote para Magic Porque Magic No solo era un buen defensor Un asistente tremendo Vemos la asistencia La asistencia Es el espectáculo De Thompson Se rompe definitivamente El partido Que al final del tercer cuarto Ya empezaban a verse Las grietas Con el acierto Y el ritmo tremendo Que es capaz de imponerle Estos Lakers del 87 A los partidos Fantástico Claro Se empieza a fallar Karin Que ahora la enchufa Claro Dice Mr. Pulpo Solo le faltaba meter De tres a Magic Y que se hubiera acabado En una O sea Se hubiera salido En una época como esta Hubiera acabado Tirando de tres puntos Ahí está la asistencia Otra vez Con ese pase Por encima de la cabeza Ahí está Cooper El triple se sale El rebote para Smith Ahí está Para el otro agente Smith Se recorre toda la cancha La bandejita Para adentro Smith Yo creo que como todos Hubiera perfeccionado También esa técnica Pues la verdad es que Que sí, sí Que fuera un club El Kia Forum Es un recinto deportivo Cubierto Situado en la ciudad De Eaglewood Que fue inaugurado El 30 de diciembre De 1967 Se bautizó como The Forum Como Forum Porque su diseño Bocaba al Foro Romano Bueno Y todo el equipo De Los Ángeles Incandescente Porque están Pues jugando Para un puesto de calidad No sé si otros General managers Estarán tomando nota Diciendo No juego en este equipo Pero es claro Es que Es un equipo del 87 Pero tiene a Byron Scott Y a Cooper Pues metiendo Con su muñequita Con su buen rango De triple y de media distancia Ace Green Con su altura También ayudando A la defensa Por supuesto Magic y Karim Me parece muy completo Y incluso Gente del segundo bloque Pues Haciendo muy buenos partidos De estos excepcionan Lakers Y hoy pues viendo A los dos equipos De la vida deportiva De Karina Y decidiendo Y decidiendo ahí Pues bueno No sé si al final Nadie ha votado Nadie ha votado La predicción Pues nada Por cierto Os quiero decir Tenéis O sea Podéis canjear Vuestros subprimes Tanto por un cromo Como por un póster No sé si eso Lo podéis ver En algún lado O no lo ve nadie Byron Scott Desdebraos en suspensión Byron Scott Ha hecho un partido Tremendo No ha fallado Ni una Al tío Excepcional Atroglotito Sí Ahí está Lucius Brown Pasando los segundos Y roba el balón Cooper Que aparece ahí Está desde el portal De otra dimensión La bola para Byron Y para dentro Tremendo Nos dice Carujo Magic Con el tiro exterior Que hay ahora No solo notaría O sea Notaría Notaría más Porque lo entrenaría más Sino que daría 40 asistencias Por partido Lo corroboro Yo creo Lo corroboro Ahí está El consejo De administración De los Chepeto Brothers Sí señor La 33 Muchísimas gracias Gales Claro que sí Sí señor Soltando el billetismo ¿Eh? La monedilla Muchísimas gracias Gales Bienvenido en esta tarde De baloncesto En este encuentro Espacio temporal Entre Karim Abdul Yabbar el joven Y Karim Abdul Yabbar el mayor Y en el que Pues de momento Ganando la partida Vaya canasta De Byron Scott Ojo eh Que no se podría llevar Se podría llevar Byron Scott El MVP del partido Ojo eh Dice yo metí 10 surprise Ahora los ahorro Para los cromos Fin del mal gasto Ostras Ha sido ponerlo de los cromos Y ya La gente ya no Ya no suelta Ya no suelta Que otro botito Bueno bueno Soltando la pasta 33 bits Muchísimas gracias Haller De verdad Claro que sí Pero poder corresponder O sea Corresponder Los bits Y pues con este buen rato Que pasamos aquí todos Con esta magia Del baloncesto clásico Claro que sí Y ahora que sale Iverson En esta época Sería aún más crack Porque se juega A su estilo Si Iverson Ese sí Iverson Ojo eh Se habla evidentemente Magic promediaría mucho más Jordan promediaría 40 fácil por partido Yo creo O sea Lo de Jordan también sería tremendo A nivel competitivo Pero Iverson Iverson Creo que se hizo un jugador Que en su prime Era dificilísimo De defender Por la velocidad que tenía Y hoy en día Con Cómo se defiende O sea Sería tremendo Más Loughlin Para adentro Bueno el partido ya Completamente roto Estamos ya pasando El ecuador del último cuarto En este 94 72 Donde los Bucks Han podido al final Llegar a competir Aquí en el Fórum Vuelve otra vez A ganar un equipo de casa Estamos viendo eso Como un poco Tónica habitual Y como la victoria A domicilio Realmente Pues se complica El bueno de Allen Iverson Es otra de las De las apuestas Yo como voy a estar Voy a estar Bastante atrás En la elección del Fantasy Está Karim Pues Karim Abdul Llegar mejor jugador Del partido Al final se lo lleva El señor Abdul Tremendo ¿Eh? La versión Al final gana el maestro Gana la experiencia Gana los años Y también evidentemente Que no solo es llevarse El MVP Sino que se están llevando El partido Están jugando un baloncesto De muchísima calidad Y ahí está El bueno de Karim Abdul Que fue un jugador Que ¿Cuántos MVPs De Finals tuvo? Dos En el 71 En el 85 Fue MVP de las finales El bueno de Karim Y fue MVP de la NBA Seis veces Ojo ¿Eh? Diez veces elegido El mejor quinteto De la NBA Cinco veces elegido El mejor quinteto Defensivo Y seis en el segundo ¿Eh? Ojo Bueno Un auténtico fenómeno Karim Abdul Yabar También rookie del año Seis veces campeón De la NBA Y bueno Ahí está Ojo ¿Eh? Tremendo El tapón Excepcional De Karim A Magic Pero es como nos vemos Nos vamos a ver en el futuro Pero de momento Le voy a repartir Stop Magic Byron Lanzamiento de Cooper El triple se sale Cunningham Ahí está Songo Muy buena Songo Estaba en el médico Dandridge No es esta Lo hubiera ¿Qué cojones pasa? Dice Songo Lo hubiera puesto más tarde El partido Pero me tengo que ir a currar A las siete y media Así que no podía ¿Eh? Songo Ahí está Magic Hace el amago Defiende Cunningham A ver si su altura puede Con Magic Pues consigue hacer Una buena defensa Robertson Transición rápida Dandridge Karim Karim Se los quita de encima Bandejita para adentro Pues de momento ¿Qué pasa aquí Songo? Pues que tu equipo Dio como un acelerón Al final del tercer cuarto Un partido que parecía ajustado Se ponían a seis los Bucks Los que estuvieron a diez Después del descanso Se ponían a solo seis puntos Pasado el ecuador Del tercer cuarto Y justo al final Cuando ya vemos a llegar Al último cuarto Un acelerón Unas defensas tremendas Y una efectividad fantástica De estos Lakers del 87 Pues hicieron que se pusieran Más dieciséis Ahí está Tremendo movimiento Tremendo de Karim Fantástico Se pusieran pues Más dieciséis Antes del último cuarto Un triple de Lord Byron Que precisamente Mete esa canasta Fantástica Falta de Mike Loughlin De Songo Vamos cerdos Ahí está Picuno La primera elección De este NBA Playoff Classic Los Lakers del 87 Por parte de Songo Por aquí Haciendo otra vez Otro muy buen directo Eso también es algo Importante Para todos los General Managers Incluso para los espectadores Que veáis el campeonato Se puede estar haciendo Muy buena temporada En simulación Porque al final Tú te clasificas Por simulación Para el Para los Playoffs Pero después Íntegramente Los directos O sea los partidos De Playin y Playoff Son retransmitidos Entonces donde hay que Realmente jugar bien Es en los visualizados Eso es algo que Por ejemplo Los Milwaukee Bucks Del año pasado Ahí está El equipo de Víctor Que fue el primer clasificado El mejor porcentaje De victorias derrotas De la temporada Perdió 4-0 Y habíamos visto ya Derrotas En la temporada regular Del equipo de Víctor Que Mr. Pulpo dijo Que Lo iban a pasar mal En Playoff Y así fue Fueron partidos Ajustadísimos No fue ni mucho menos Victorias De ese Orlando Maggi Del equipo de Chenco Por mucho Vaya taponazo tremendo Del señor Abdul Pero sí que es verdad Que lo acabó pasando mal Claro Vamos cerdos Ahí está Longhi Troglotito Ahí está Haciendo el amago El señor ¡Puuu! Y Karim Pues repartiendo ese stop Al uno al otro Fantástico Solo quiero Directo Dipo Hoy Mr. Dipo Dice Songo Este equipo es favorito Para el título Dice Angelotti Mr. Pulpo Dice que también Ojo Junto a algún Laker De Sack Dice Angelotti Pues ahí está Mira Troglotito Está pidiendo la fusión Pero Songo Me parece a mí Que no sé si va a encontrar El emote Para fusionarse Ahí está Se va a acabar La posesión Lanzamiento De Tres ¡Puuu! Vaya pedazo De triple Excepcional Vaya bomba Tremenda Teledirigida Hacia el aro De los Bucks Para seguir haciendo daño Ya son 28 Arriba No es broma Están desinflando A Karim Sale el fade away Pero no consiguen testar Hola Karim Al cristal No en cesta La cuarta Falta de Atul Llevar Al final Ha conseguido llegar Al último cuarto Sin más faltas ¡Ojo eh! ¡Ojo! Todo el Fórum De Los Ángeles De nuevo Desde el año 1987 Gritándole MVP A Karim Atul Javad Aquí viviendo Imposibles Ahí lo vemos Ese foro romano Del Fórum Todo el público ¿Eh? Bonita imagen Bonitos momentos Eso sí Fallando el tiro libre Claro Karim Ahí había que meterla Vamos a ver Como falla el segundo No sé si Songo Aquí en su pabellón En su Fórum Tiene lo mismo Que los Milwaukee Bucks Actuales Que cuando alguien Falla Dos tiros libres En 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 un partido Se le invita A todo el pabellón Apoyo gratis Abdul Javad Dandridge Eso sí Metió el segundo Así que Ahí está Este pack Este pack no cesta Con la defensa Del señor Azul Matthews Dirigiendo el ataque Corey Como el de Joy El mundo Corey para Thompson El hijo de Tom El hijo de Tom Thompson Matthews Defiende McLaughlin Estamos ya En el último Minuto Del partido La bola Para Karim Se da la vuelta Karim Tirando al suelo A Matthews Ahí es fácil Existencia De McLaughlin Que hoy de titular No ha estado tan bien Claro Evidentemente Siempre Lo que sí está siendo Una tónica general Es que hace falta No solo tener Uno o dos jugadores Buenos Hace falta Un poco más De movimiento Además En estos campeonatos También Evidentemente Ahí está Lanzamiento ¡Bum! Es Corey Matthews Fantástico Excepcional Desde la esquinita Y se va a acabar En las manos De Oscar Robertson No va a lanzar Están los bandillos De pie Y en las manos De Big O Mister Triple Doble Uno de los mejores Jugadores de la historia Que no han podido Hacer mucho Aquí los Bags Porque hoy Ha habido un equipo Delante Pues como nos decía Mister Pupo y Angelotti Un candidato al título Lo hemos visto Con más equipos Lo vimos ya Con los Boston Celtics De 2008 Lo hemos visto Con los Boston Celtics Actuales Lo hemos visto Con los San Antonio Esperda 2014 Equipos Que han jugado Baloncesto De muchísima calidad También los Dallas Mavericks Por supuesto Que también son equipos Que están muy arriba En la clasificación De las conferencias Algo Que me hace también Pues Sentar las bases De que podemos estar En el camino correcto De que veamos Pues un reflejo Adecuado Entre simulación Y Y partidos Y partidos Retrasmitidos Porque para mí Es uno de los grandes objetivos Que no haya Diferencias Entre ambos campos Y lo que pase En la simulación Sea un reflejo Después en la cancha Que veremos Que veremos En los partidos Retrasmitidos Ahí está Troglotito No fusiona Gonzo con Troglo Lloro Fusión siempre Dice Songo Claro Songo Pero es que tienes En la pestaña De emoticonos Pero claro Songo igual está Con el teléfono Claro Tienes en la Está Troglotito Con el emoticono De Vegetta Pero Songo Tienes que darle Al de Goku Claro Que no sé Donde están Yo tampoco Sé donde están Pero bueno Ahí los tenéis Me deja En visto El bien De Troglotito De carujo Ojo paliza Que se llevó Boston actuales En casa Contra Clippers Ahí está Claro Me imagino Que es de la NBA actual Claro Es que Clippers Yo veo Que ese equipo Como funcione Ojo Ojo Además Yo creo Evidentemente No solo a Clippers Sino a todos los equipos Que le respeten Las lesiones Me parece Siempre lo más importante Claro Ya lo dice Carujo Ojo con Clippers Ahí está Bueno ahí está Songo Lo encontró Songo Encontró la fusión Songo Claro Pero no podéis hacerlo A la vez Claro Esto es curioso Pero ahí está Bueno se están fusionando Lo damos por fusionado Pues ya Yo también lo digo Ojo Clippers Porque ese equipo Además Es que son cuatro titanes Son cuatro posibles Hall of Famers Juntos en un equipo Eso Ojo Es tremendo Y bueno Vamos a verlo por cuarto Rápidamente Están fusionándose Los dos Usuarios del chat Con más comentarios Sin duda en el chat Bueno pues aquí estamos Después de este partidazo tremendo El primer cuarto 24-22 30-21 Para Lakers Siempre dominando Con unos porcentajes Muy altos Los Lakers en la notación Llegaban al descanso Pues con ese 66% En tiros de campo 71 de 3 Seguían con un 65 Con 24-19 Y terminaban el partido Con ese 63-67 30-16 Tremendo el final de partido Ya para rematar El partido Dejar la ventaja En 30 puntos Después de este 108-78 Claro Terminando el partido Con más de un 64 Por tiros de campo No solo el problema Está en el ataque Que lo han frenado muy bien Con una muy buena defensa A Lakers Sino que la defensa De Milwaukee No ha podido frenar Tanto talento Y tantas maneras De atacar Que han tenido Estos Lakers Claro Dice Mr. Pulpo Es que parece que por fin Harden entiende Que no tiene que tirar El todo Claro es que si Harden Acaba siendo un jugador De Para eso Para tirar de exterior Con la habilidad que él tiene O para Pero no hacer No llevar toda la responsabilidad Al ataque Es un equipo además Con muchas posibilidades ofensivas Y con muy buena defensa Yo creo que ya os lo dije El otro día Lo de tener a Kawhi Leone Riesel Westbrook Incluso Paul George No es mal defensor Tener esos tres tipos Concentrados y defendiendo Y además con la experiencia Que tienen Ojo eh Ojo Clippers Hay que abrir ese hashtag A nivel internacional Ojo Clippers Claro Hice Hice Carujo Terceros de conferencia Y con dos partidos Menos empatados Con segundo y tercero Madre mía eh Ojo eh Imagínate Que quedan campeones de conferencia Los Clippers eh Pues sería fantástico Sería Un buen broche De para dar la bienvenida A su nuevo pabellón Si no lo sabéis Están haciendo un pabellón Tremendo Creo que va a ser el mejor De toda la NBA El Indomium O algo así No sé cómo se llama Mucho jambo junto Y Zangelotti Pizzer Pulpo Está Papá Kauai Que es el que manda Claro que sí El bueno de Papá Kauai Kauai tampoco es el de los Spurs Claro Habíamos que Kauai Ha pasado por muchos momentos Pero Kauai es Yo le veo que es un tipo Es un tipo tremendo Un tipo Excepcional Bueno aquí está El total del partido El 108 a 78 Con una superioridad En casi todas las franjas De estos Lakers Pues que han dominado el partido De manera fantástica Y no perdió en ningún momento Solo un momento En el tercer cuarto Parecía que lo perdían Pero al final Lo han rematado De manera excepcional Dice Songo Soy un panas De momento Sí Songo Eres un pana Sin duda Dice los terceros Cuartos Y los últimos De Clippers Son cera Claro ahí está Los finales de partido Pues mira El próximo partido A ver si lo puedo ver A ver si lo puedo ver Voy a verlos en directo A ver qué tal Y os lo comento Con lo que vea El próximo día Si no es esta madrugada Igual mejor la siguiente Que no madrugó el miércoles Entonces pues bueno No dice Mr. Blue Pero entre los tres Aunque no estén En su prime Son buen equipo Claro ahí está Dice Carujo Exacto Pero da igual Kawai en los momentos Clans tiene galones Y los asume bien Yo soy muy de Kawai Ya lo sabéis Yo confío Y me gustaría mucho Ver unos Clippers top Me gustaría mucho Me alegraría mucho Por ellos Porque además Si no me equivoco Excepto Kawai Ninguno de los demás Ha ganado el anillo Así que Bueno Westbrook Westbrook Tampoco A ver O Westbrook Si ha sido campeón De la NBA Creo que no 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 ha sido campeón O sea que Y sería bonito A mí siempre me alegra eso Siempre me alegra Pues que El que no ha conseguido ganar Pues que tenga en ese momento Y dice No ninguno creo Kawai es el único Que ha ganado dos anillos Y pues mira Sería bonito Que lo consiguieran Yo me alegraría mucho Aparte que es eso Me molaba a mí también Claro dice Carujo Claro por supuesto Va a ser bonito Va a ser bonito Y la temporada Ya se está poniendo Muy bonita De cara al playoff Porque están Muy bien Está en Bid Dándole muchísima caña Luka Doncic Está muy fino Se está poniendo bonito Van a despertar Después del otro día El Lakers Golden State Que muchos catalogan Como uno de los mejores partidos De la historia de la liga O sea fue tremendo Yo lo vi con dos prórrogas No vi el partido Pero vi el resumen El highlights Tremendo fue Y creo Veremos a ver Si se clasifican los dos Porque Golden State Y Lakers Están ahí en el alambre O por lo menos estaban Y Zangelotti ¿Simulas algo? Pues espera Porque yo tengo que ir a currar A las 7 y media Vale No vamos mal de tiempo Pero El siguiente partido Vamos a ver si simulamos algo Vamos a revisar rápidamente Los puntos Después de este partidazo tremendo Bueno y finalizamos La predicción ¡Oh! Ojo eh Ha ganado el partido Los Lakers Pero ha metido más puntos Karin el joven Así que vamos a finalizar La predicción Vamos a elegir resultado Solo había puesto 10 Para Karin el joven Y bueno No los pierdes Troglotito No los pierdes Karin el joven Ahí está Pues ahí está Karin el joven Gané Yeah Vale vale Pues ahí estamos Bueno vamos a 41 puntos 9 rebotes de Karin 5 tapones Tremendo 20 de 36 Oscar Robertson 14 puntos Como ya os dije Hoy era un partido duro Para Robertson Y lo ha acabado siendo 5 de 14 En tiros de campo 14 puntos Y es lo que pasa Cuando te defiende Magic Johnson Incluso Oscar Robertson Lo pasa mal Ojo esto es un dato seguro Importante McLaughlin Que no se tiró Tampoco mucha canasta 7 puntos 4 para Dundridge Cunningham 4 puntos 10 rebotes Lucio Salen 4 puntos Y Greg Smith 2 puntos Después poca aportación De todos También los dos Smith Ahí lo vemos Y poco más han podido hacer Aparte del doblete legendario De estos De estos En cambio Los Lakers Pues 36 puntos 11 rebotes 3 tapones De Karin Del señor Abdul Byron Scott 30 puntos 5 de 5 en triples 12 de 14 en tiros de campo El partido de Byron Scott Es tremendo Es auténtica poesía Lo que ha hecho hoy Lord Byron James Worthy 18 puntos Michael Cooper 10 puntos Claro es que Con Karina sí Y con este acierto Desde la media distancia Es tremendo Incluso Wes Matthews 6 puntos en 6 minutos Matthews Es tremendo 2 de 2 2 triples Tremendo Magic Johnson Solo 4 puntos Pero 19 asistencias Tremendo Kurt Rambis Ahí está Con sus 2 puntos Terrebotes Después Johnson Y Ace Green Que falló todo lo que tiró Pero cogió 7 rebotes Que algo nacen Algo hacen Ahí está Thompson Pues bueno Poca aportación Pero tremendo Tremendo el partidazo Otra vez de los Lakers Del 87 Que como decían Angelotti Y Mr. Pulpo Yo creo que es candidato Al título Pues bueno Vamos a Vamos a ver A Karin el joven Le vamos a ver Por supuesto Así en grande Que estas imágenes Pues ya lo sabéis Me valen a mi Pues como recursos De vídeo Voy a mirar Lo de Lo de si hay simulación No, no No va a haber simulación Bueno, no va a haber mucho Porque el siguiente partido Es al día siguiente Cuando va a haber mucha simulación Ya os lo anticipo Va a ser El miércoles Como siempre Y coincide siempre miércoles Pero va a haber más de una semana Va a haber casi Pues eso 15 días simulados Vamos a A ver aquí Y vamos a poner A Lord Byron Vamos a poner A Lord Byron Porque creo que Se ha ganado También Participar De este De este Recopilatorio De grandes jugadas Que hacemos Después de los partidos Con algunos De los máximos Anotadores Hay que decir Que por supuesto Las de Karin Ya están en En el vídeo De mejor jugador Del partido Que salió dos veces Del señor Abdul Jabbar Y mientras Vemos a Byron Scott Voy a ir dándole Al play A la música Que estaba sonando Aquí El gran David Rebollo Vito Y ahí está Byron Vale pues vamos a Volver al menú Después de este excepcional 108 a 78 Una pana Una tunda Una teita Diferentes Nomenclaturas Para que lo hayan Recibido de nuevo Los bugs Que en los directos Ya lo pasaron mal Contra Oklahoma Ya perdieron 122 a 88 Y hoy se han llevado 108 a 78 Bueno pues vamos a ver Vamos a ponernos Aquí en el directo Joan Aquí está Mañana es el Joan Xavi Ahí está Simulamos hasta la fecha El día 17 Vale pues ahí está Victoria Ojo eh Dallas contra San Antonio Espersa Angelotti Contra Carujo Tremendo partidazo 113 a 110 Sin prórroga De dos equipos Dos de los cinco Magníficos De la conferencia De la conferencia Este Ojo tremendo Vamos a ver los datos Esta victoria Está ganando Por mucho eh O sea por poco Por poco Gana Dallas Pero se está llevando Al final los vectores Ahí está Carujo Pensando ahí Os voy a poner los datos Para que los tengáis Buen partido de Duncan Ginobili 21 puntos 18 Parker Dobles dígitos Para seis jugadores Gran partido Y Jason Terry Haciendo daño ahí Desde el perímetro Bueno no tampoco Desde el perímetro Más media distancia Robin Hood Novitski Con ese 9-16 Buen partido Ojo De Gepeto Brothers Para el consejo De administración Los beats Claro que sí Muchísimas gracias Haller Claro que sí Es el jefe de los beats Haller Que ahí tiene Claro es Cheer 100 Sí señor Muchísimas gracias Haller Ahí está Es el primero Es el primero De los cheers Sin duda 48 en total Muchísimas gracias Haller Claro que sí Pues ahí aportando Al consejo De administración De los Gepeto Brothers El sirvi de los beats Grande Grande Gracias Grande Haller Gracias de verdad De nada Yo hago lo que está A mi mano Lo que puedo Claro que sí Muchísimas gracias Y bueno pues Para festejar aquí Esta victoria de Dallas Los cheers Los cheers De Haller Beatmaster Claro que sí Y también dobles dígitos Se lo veíamos También son Mario Muy buen partido De Mario Karom Butler Jason Kidd Creo que claro Es un buen partido De todas las grandes figuras Porque al final Es muy ajustado Y ahí tenéis Los datos No sé si el chat Para esta del menú Lo voy a poner un poco más bajo Claro pues ahí está Los porcentajes Más bajo en Dallas El triple Muy alto en San Antonio Ahí lo vemos Bueno estos datos Por si le sirven A los General Manners Mucho punto sobre la zona Por supuesto En un buen partido De Duncan El doble de puntos De los suplentes De los Spurs Claro que sí Manudona Por supuesto Y bueno Partido igualado Que bueno Equipos que evidentemente Son de la misma conferencia Y quién sabe Si se pueden citar Para el futuro Los Lakers de 2001 Ganando a los San Antonio Spurs de Frank Que siguen sin encontrar La victoria Ahí está El equipo de Benke Perdiendo contra Mr. Pulpo 101 a 95 Los Chicago Bulls Del 93 El último pick De este equipo Que demuestra Que aunque quedes El último Para elegir un equipo Puedes escoger Uno competitivo Como estos Chicago Bulls Que lo están haciendo Muy bien Victoria de los Golden State Warriors Por un punto El Golden State Warriors Del 16 Contra Oklahoma De 2012 Kevin Durant Contra los Warriors Sin él Hay fantástica victoria Además rompiéndole la racha A unos Oklahoma Que van lanzados Victoria de mi equipo Contra los Minnesota Timberwol Sigo ganando Ya me está pareciendo Incluso excesiva Tanta victoria Pero bueno Claro que sí Están funcionando muy bien Mis fans Así que por todas 94-89 Muy buena victoria Y claro Y derrota consecutiva Ya van varias De los Minnesota Timberwol Que las necesitan Para seguir soñando Con entrar en el playing Derrota del equipo De Troglotito Que sigue en caída libre Contra los San Antonio Spurs de 2005 No levanta cabeza Al equipo de Dipo Victoria del equipo De The Glove Contra los Boston Celtics De 1986 96-72 Victoria muy contundente Con un muy buen Segundo cuarto Con ese más 10 De Troglotito Basta Factor linaje Arias Dice Angelotti Ha costado No, no Ahí estoy Claro que sí Y ahí está Y terminamos El día 17 Vamos a ver El siguiente día Que es Es el primer partido Así que ha sido Lo único Que vamos a simular Mira Por lo menos Habéis visto Algo de simulación Algo de vuestros equipos De los que estáis por aquí Si quieres hacer Algún cambio De Troglotito O eso Algún cambio estratégico Pero bueno De momento problemas Pues bueno Vamos a ir despidiéndonos Ya por el día de hoy Nunca parará Hasta llegar al mar Vale pues vamos a repasar Glove que está ya con 4 victorias consecutivas Pero persiguiendo a los Dallas Mavericks Que llevan 9 consecutivas Ojo eh Con el líder de la conferencia Los Warriors De 2017 Ahí les tenemos 27-17 Los Chicago Bulls De 26 25-16 Y 25-17 Los San Antonio Spurs De Carujo Que bajan al quinto puesto Ya lo podéis ver Solo hemos visto Un partido De alguno de los equipos Y mirar todo lo que se ha movido La clasificación Es tremendo Los San Antonio Spurs De 2005 22-17 23-19 Los Lakers De 2001 Sacramento Kings De 2002 20-21 18-22 Los Detroit Piston Del Babucha Y los Chicago Bulls De Benke Del 93 18-23 Lo mismo Que los Golden State Warriors De 2016 Ojo eh Porque además Los Bulls de 93 Vienen con 4 derrotas consecutivas Vuelven a amenazar Los puestos de play-in Los Warriors del 16 Los Boston Celtics Tengo que decir Que al final de la temporada O sea Cuando queden 2 semanas De temporada regular Todos los equipos Que están aquí implicados Y tengan posibilidades Se van a retransmitir Esos partidos Todo el calendario Es provisional Hasta marzo Pero a partir de marzo Empezaremos a agendar Pues todo tema De O sea Los que estáis ya clasificados Podréis Pedirme ver un partido Como previa Al play-off Pero sobre todo Se van a ver Equipos que estén Pues en posibilidades De De clasificarse Los Celtics del 86 Ahí están 16-21 15-28 Los Miami Heat 8-32 Los Lakers del 71 Y 8-33 San Antonio Spurs Del 98 Y después la conferencia Oeste Los Boston Celtics actuales 32-7 Ahí les tenemos Milwaukee Bass 27-15 25-17 Los Los Ángeles Lakers Que acabamos de ver De Songo Que se deshacían De la mala racha De derrotas Los Phoenix Suns Miss Phoenix Suns En cuarta posición Y en buena cuarta posición Me gusta Si señor Vamos a por todas Ya eh Yo ya no Ya no Ya no quito el pie Del acelerador Los Cleveland Cavaliers 23-18 Lo mismo Los Lakers de 2004 23-19 Oklahoma City Que claro Al perder Baja dos puestos Del tirón 21-18 Los Toronto Raptors Del 19 Los Denver Nuggets 21-19 El equipo de Gori 21-21 Los Milwaukee Bucks Street Boys Que vuelven a encontrarse Con la derrota Los Minnesota Timberwolves Que también han ganado Llevan cuatro derrotas consecutivas 17-23 Necesitan las victorias Para seguir O por lo menos Poner en problemas A los Bucks Los Clippers de Barto 15-24 Equipo que también veremos Esta semana Que le veremos Esta semana Ah después El miércoles El miércoles Le veremos Contra los Detroit Pistons No Contra Contra el equipo de Frank Los San Antonio Spurs 98 Los Boston Celtics De Joan Décimo tercer lugar 16-27 Equipo que veremos mañana Toronto Raptors De Trollutito Que sigue cayendo 12-27 Y los Phoenix Sun De Xavi De 2005 13-29 Mañana El partido que haremos Es el Un partido entre amigos Que evidentemente Muchas cosas se van a decidir Como decía Joan En la pista mañana Del Boston Garden De 1965 Partidazo excepcional Que antes de De marcharnos Podemos incluso Revisar Revisar Pues eso Amar Stuttamayer Máximo anotador De estos Phoenix Sun 19,8 puntos Son Mario Máximo anotador 11,8 Steve Nash Máximo asistente 11,5 asistencias Y Sam Jones Máximo asistente De estos Celtics Que ya los hemos visto Jugar 25,3 puntos Bill Rush El 14,2 rebotes Y 7,3 Asistencias Para Keysay Jones Claro que sí Claro Dice Mr. Pulpo Holiday Top 5 En robos Bueno Posiblemente Posiblemente Mira os puedo enseñar Acaba de salir En los datos De abajo Claro Drew Holiday Os lo puedo poner Claro El teletipo Que tenéis ahí abajo Que os va informando Clasificaciones De la NBA Ah no Aquí no Estadísticas Líderes Líderes Ahí está Nos vamos a robos Ah no Pero por partido Tienen que ser Estadísticas por partido Pero no sé Igual en base Ahí está Kawai Jerry West Giannis Antetokounmpo Michael Jordan Clay Thompson Claro Y Holiday En el top 10 Ahí está 1,8 Ah pero no están Claro claro Pero no No están ordenados Ahora sí Ahora sí está Ahí está Holiday Y el cuarto 1,8 robos Esto claro Ahora Pero mira Ahí está Kawai Claro Ahí están Las manazas De la liga Tremendo También Dos Michael Jordan Por supuesto No podía ser De otra manera Y ahí está Pues excepcional Y en tanto Pues en puntos Por partido Kobe Bryant Más puntos Por partido Que Michael Jordan Su versión De 22 años Ojo eh Michael Jordan De 31 puntos De 31 puntos Los dos únicos Por encima De 30 puntos Por partido Lebron James 29 puntos Dami Damien De 28 El otro Kobe El mayor De 25 Kevin Garnett Stephen Curry Kevin Durant Shakil O'Neal Y Devin Booker Claro aquí está Devin Claro y este es Kevin el de Oklahoma Claro Sí sí Don Devin El máximo anotador De mi equipo Bien Devin Bien Pues nada Nos vamos a ir despidiendo Ya hasta mañana Y mañana pues tendremos Ese partidazo A la misma hora A las 5 de la tarde Estaremos conectando En directo Hoy he estado a tope Por eso he empezado Unos minutos más tarde Espero que mañana A las 5 en punto Ya esté la intro Y con el comenzamos En breve ahí Así que nada Nos despedimos hasta mañana Muchísimas gracias A todos por estar ahí Sobre todo por estar pasando Pues un buen rato Disfrutando de este De este baloncesto Clásico De la magia De estos partidos Que surcan el espacio Y el tiempo Muchísimas gracias De verdad A todos los que habéis estado Hoy en el directo Pues a A Carujo Angelotti A Mr. Pulpo A Song A Troglotito A Berzo Pues a todos Incluso a A A Zarkox Que se pasó A Haller Por sus beats Por supuesto Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que Que lo hayáis disfrutado Que hayáis pasado Un buen rato De baloncesto clásico Y nada Recordad A follow Podéis seguir aquí en Twitch Suscribiros al canal de Youtube El Instagram El Twitter El TikTok Toda la información La tenéis siempre En la página web Y mañana a las 5 de la tarde Estaremos aquí Viviendo imposibles Aguantar un poco Porque voy a A ver si Si hay alguien En directo Y vamos a hacer una raid ¿Está Haller? Pues lo hacemos a Haller Por supuesto Le vamos a hacer una raid A Haller Así que Nada Muchísimas gracias Por estar ahí Al otro lado Viviendo la magia De este baloncesto clásico De este club De los Suprime Donde nos gusta ver A los jugadores de baloncesto En su mejor momento En Suprime Mañana nos vemos 5 de la tarde Phoenix Sun De 2005 Boston Celtics De 1965 Hasta mañana a las 5 Seguimos aquí En NBA Playoff Classic Viviendo imposibles Hasta mañana Hasta mañana Gracias.